En esta noche Vengo a cantarte Vengo a decirte Que te quiero Que me muero Por tu querer Tú me has quitado Esta tristeza que tenía Antes de verte De conocerte Hoy solo pienso en ti mujer Música Con gran cariño Dios te regalo En esta noche Esta preciosa Y linda canción Prende la luz Que quiero verte En el balcón Y regalarte Toda mi vida Y mi corazón Música Música Con gran cariño Yo te regalo En esta noche Esta preciosa Y linda canción Prende la luz Prende la luz Que quiero verte En el balcón Y regalarte Toda mi vida Y mi corazón Música Música En esta noche Vengo a cantarte Vengo a decirte Que te quiero Que me muero Por tu querer Música Tú me has quitado Esta tristeza Que tenía Música Antes de verte De conocerte Hoy solo pienso En ti mujer Música Con gran cariño Yo te regalo En esta noche Esta preciosa Y linda Canción Prende la luz Que quiero verte En el balcón Y regalarte Toda mi vida Y mi corazón Música